Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Acceso Directo entre la realidad y vos. Y justamente en el medio tratamos de buscar las personas que te hagan bien, que te lleguen, que con su testimonio hagan que vos pienses. Hoy vamos a estar en el estudio con el ingeniero Guillermo García Arias. Él es cáncelor, él es analista humano de la realidad. Sí, sí, lo dije bien. Vamos a tratar de ver lo que nos está pasando desde un punto de vista humano, desde tu propio punto de vista. No podés salir de tu casa. Los chicos del colegio van algunos días sí, algunos días dos. Se te dio vuelta a la vida y es por eso que necesitamos gente que nos ayude. Y también, vía Skype, está un maestro de periodistas, Mario Caira, que supo reinventarse en esta pandemia porque hace turismo, hace oratoria. La verdad que los tengo a los dos y me salgo de la vaina, frase re moderna, para hablar con ellos y tenerlos en el estudio y en este estudio que nos recibe, en este multiplataforma que es Ecomedios y en este acceso directo. Bienvenido, Guille. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Un placer estar con vos acá. Bueno, muy lindo tenerte para analizar la realidad que nos golpea, que es bastante dura, ¿no? Que la vamos a sufrir por algún momento. Pero le quiero dar la bienvenida. Él está en esta tele enorme que tenemos acá en el estudio. Es Mario Caira, con esa sonrisa, con su trayectoria enorme, ahora reinventado. Sí, está bien, lo dije bien. Reinventado, ¿no, Mario? Podemos decir que sí, Adrián. Primero te saludo. Saludo también al ingeniero ahí en el estudio, a toda la gente de Ecomedios, a toda la audiencia. Viste que ahora es viewer, oyente, follower, listener, es todo eso junto porque, por suerte, la tecnología nos permite hacer una multiplataforma en un mismo lugar. Así que gracias por la invitación y un lujo estar en el programa, en tu programa, que ya es un clásico. Ahora, dos reclamos te voy a hacer. La tele tan grande aumenta mis defectos. Un poco cabello, las arrugas, la edad, el no afeitarme. Y después, cada vez que me decís maestro, 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 voy a cumplir 53. No soy joven, pero tampoco soy tan viejo ni tengo muchos años más que vos. Yo le cuento a la gente, yo tengo 47, con Mario hemos trabajado en diferentes radios y él generosamente me ha llevado a todas esas radios a acompañarlo, a él, a un número uno. Que sigue en los medios. Es profesor universitario también. No le crean tanto. Es muy bueno en lo que hace. Y además, se reinventó para trabajar. Viajó por el mundo. Está haciendo turismo. Da charlas para Miami también. De todo eso vamos a estar con Mario, vía Skype, charlando con él. Pero vuelvo acá al estudio para presentar la realidad. ¿Cómo estamos viviendo hoy los argentinos, desde el punto de vista de los consultantes que te llegan a vos, Guillermo? ¿Cómo vivimos esta realidad? Bueno, en principio con mucha angustia, porque la vida hay mucha incertidumbre. La vida en sí es sinónimo de incertidumbre, la vida en general. Y se agrega una incertidumbre mucho mayor, que es esta pandemia, este COVID-19. Y, bueno, esta angustia trae confusión. Hay un grupo de personas que siguen dándole para adelante y siguen empujando, que hasta ni siquiera quieren enterarse de lo que pasa. Y hay otras personas que están siendo muy, muy golpeadas, sobre todo desde el punto de vista anímico. Y, bueno, yo quisiera tirarles el primer tip. Dale. Sí, sí, sí. Que sería, todo ser humano tiene todas las herramientas para resolver los problemas que la vida le presenta. Cuando estás ante algo que parece superarte, como en este caso, es porque todavía no encontraste la herramienta que sí tenés y que te va a permitir hacerle frente a esto. Claro. Y, bueno, es conectarte con la potencia que tiene el ser humano que siempre podés tomar decisiones. Pase lo que pase a tu alrededor, siempre el ser humano puede tomar una decisión. Y cambiar. El poder está en las manos. Además, autor de libros. Guillermo García Arias, Botiquín Espiritual, Hacer el amor a la vida. ¿Por cuál libro vas ahora? Octavo. Octavo libro. Mirá, me quedé corto. Sí, sí, sí. Bien. Y en esos libros vos trabajás la realidad, trabajás con el otro, trabajás para el otro. Esos libros son como disparadores, son como pequeños, pequeños punzones para que la gente pueda reflexionar sobre lo que le pasa, sobre cómo mira la realidad, cómo se planta ante la realidad. Porque, como decía antes, siempre tenemos mucho más potencia que creemos que tenemos. ¿No las hace más fácil o más difíciles los gobernantes que nos tocó en este momento, con las restricciones, con quedarnos en casa, con no salir? Es como que la estoy sufriendo yo también. Realmente el ser humano nació para estar en libertad. Y en libertad es donde puede creer, crear, desarrollarse. Y estamos viendo las libertades cercenadas duramente. Y bueno, vamos a ver qué hacemos como sociedad, qué hace el gobierno como gobierno. Como gobierno, porque realmente estamos atravesando un sendero muy difícil en donde cuando vos realmente chequeás la Constitución, el artículo 14 de la Constitución, que nos permite circular, comerciar, entrar y salir del país, no está vigente. No está vigente. Y estás tocando un tema fundamental, y lo llevo a Mario, porque, hablando de turismo, hablando de circular, ¿cómo se vio reflejado, Mario, esto en uno de tus metieres, que es el turismo, Mario Caira Turismo? Adrián, sí, sin duda, lo que decía Guillermo es cierto, ¿no? Uno se ve... yo diría hay tres grupos de personas a cómo le impacta la realidad o esto que nos está tocando vivir, que es a nivel global. Estar que la ignora, que es el negacionista, estar que vive sumido en ver cuántas dosis, cuántas vacunas, cuántos muertos, cuántos infectados, cuántos... Y estamos lo que... le prestamos atención a lo que pasa, pero tratamos de seguir adelante porque si no te come la vida, y te come la angustia, y te come un montón de cosas. A Mario Caira Travel, sin duda, es que lo bueno de estar diversificado en esto que te da el periodismo y la Argentina, que es lo atamos con alambre y la rebuscamos como podemos, tiene su cosa positiva y su cosa negativa. Lo positivo, que salís adelante en el 2001, en el 79, en el 83, siempre salís adelante. ¿Cuántas sufriste de estas, Mario? ¿Cuántas sufriste? Nombraste tres, pero pudiste salir de varias. Como bancario, yo empecé mientras estudiaba periodismo, trabajaba en el Banco Quilmes. Ahí fue el tema de la hiperinflación. Estoy hablando de años 88, 89. Después vino Menem, la primera etapa de Menem, con Hermann González como ministro de Economía, porque se había muerto Rapanelli. También hubo... después me banqué todas las incertidumbres, después el 1 a 1, que anduvo más o menos tranquilo, por lo menos en la apariencia, 2001. Después te bancaste todos los cimbronazos 2008, el campo, el 2015, Macri, que un día nos fuimos de viaje con Mario Kaira Travel, el dólar costaba 16 pesos y cuando volvimos tres días después costaba 32. ¿No? La gente no te lo entiende. Por eso nos impacta en la actividad del turismo. Yo no vendo pasajes, no vendo viajes, pero trabajo difundiendo destinos en el mundo. El mundo está cerrado, pero también se está abriendo. Por ejemplo, Estados Unidos, en este fin de semana largo, que fue el fin de semana del 4 de julio, en el día de la independencia, batió récords en cantidad de viajes. El mundo tiene eso que nosotros no tenemos, que es reaccionar muy rápido. Es como una B corta. Cae de golpe, sube de golpe. Y nosotros caímos hace mucho tiempo y estamos amesetados en el precipicio, en lo más profundo del abismo. Nos cuesta mucho salir. Ese es el gran problema. Pero seguimos remando, ¿eh? Así todos seguimos avanzando, tirando propuestas, haciendo periodismo, haciendo turismo desde casa y mostrando destinos y trabajando en otros aspectos, como lo que vos comentabas recién, nuestras capacitaciones en oratoria, que compartimos algo ahí también en lo que dice Guillermo. Él dice, toda persona tiene una herramienta para hacerle frente a algo que le impacta en la vida. Yo digo, toda persona puede hablar bien en público. Es lo mismo, en ese sentido, porque si vos tenés las herramientas, todos podemos hacerlo y no es una campaña electoral. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Y además hablaste de reinventarse, hablaste de caer, de estar abajo de todo. ¿Cómo renacemos? Porque tiene que haber una pospandemia. La pregunta es para los dos, pero empiezo con Guillermo. ¿Cómo renacemos de esto? Porque estamos con, no sé si con la ceniza, pero tenés que avivar un poco para que salga algo. Entre las cenizas hay que buscar pedacitos de confianza. Eso, ahí va. Únicamente la confianza en uno mismo, la confianza en nuestro conjunto como sociedad, que la Argentina ha pasado por muchos, lo hablamos recién, y siempre hemos salido parados. Así que yo creo que hay que salir con confianza en nosotros, con confianza que lo vamos a terminar dando vuelta. Vivimos una tras otra las crisis en la Argentina, pero ya son muchos argentinos que quieren estar más convencidos y algunos políticos, ojalá sea así, están más convencidos en dar vuelta realmente nuestra historia que viene para abajo. Antes hablábamos que en Alemania en el 45 estaba destruida Alemania y Argentina era un país. Pero vamos más acá, en el 68 no existía Vietnam y nosotros éramos un país. Y hoy Vietnam exporta muchísimas veces más que nosotros, tiene el estándar de vida más que nosotros. Venimos más acá, Uruguay, Chile, Perú, el crecimiento, Bolivia, el crecimiento económico de los últimos años, aún con Evo, con un gobierno que por un lado era socialista, pero por otro lado tenía la economía de mercado. Y nosotros seguimos quedando atrás. Entonces me imagino que los que piensan gobernarnos de ahora en más, incluso nuestros gobernantes de actores, deben estar mirando un poco alrededor, porque no hace falta ser muy inteligente, hay que mirar un poco lo que hacen los demás. Y nos vamos a hacer una pequeña pausa pensando cómo salimos de esta pandemia. Ya volvemos en Acceso Directo. Continuamos en Acceso Directo entre la realidad y vos, ese vínculo que tratamos de armar hoy, pensando cómo nos costó la pandemia y cómo empezamos a salir. Empezamos a salir, dijo Mario Caira, reinventándonos, armando curso de oratoria. Ahora, fíjate en tu cajita de herramientas, ¿qué tenés? Sé martillar, sé inglés, soy profesor, soy profesor de educación física. Algo así tuviste que hacer, Mario, con todo esto para tener Mario Caira Producciones, ¿no? Sí, sin duda es uno, viste, vos conocés, Adrián, los periodistas somos multifacéticos, sabemos mucho, poco de mucho y mucho de nada. Eso nos da cierta facilidad también en poder reinventarnos las comunicaciones de lo que comemos, de lo que vivimos todo el tiempo. Y por eso Mario Caira Oratoria, que es algo que yo, no es que me lo generó la pandemia. Pre-pandemia decíamos, el periodismo tiene cierto tiempo, en la Argentina el periodismo, todo el mundo está agotado del periodismo convencional. Empezamos a dar cursos de formación en oratoria y el curso de formación en cómo hablar bien para empresarios, para... Mirá, desde Gabriel Batistuta, pasando a la Unión Industrial Argentina y de ahí a dirigentes de la Unión Ferroviaria, todos pasaron por las capacitaciones, los cursos que damos. En España, dimos una charla para Miami, vos bien lo dijiste, en español, porque mi inglés es muy malo, para alta gerencia en Perú, para el Instituto de Emprendimiento Avanzado en Madrid, la nave de Madrid. Estamos trabajando mucho con España, la oratoria aplica a todas las disciplinas, no es esa cosa de los claustros inalcanzables, porque es oratoria, no. Son esas herramientas, como decía Guisermo, que vos aplicás para contar tu proyecto. De hecho, mi materia en la Universidad de Palermo la dicto también en la Facultad de Ingeniería. Ingenieros, ¿por qué? Porque hoy los mejores expositores son los ingenieros, los que venden productos informáticos, los que te dan soluciones. Y fíjate que son las empresas que mueven millones, los unicornios nuestros, Mercado Libre, Globant, todos son empresas que tienen que ver con la tecnología. Si eso lo sabés vender, mucho mejor. No vas a decir, bueno, sí, los tipos se hicieron millonarios, no porque hablan bien. Pero si vos lo vendés bien, te puede ir mucho mejor. Fíjate Steve Jobs, fíjate Mark Zuckerberg cuando se prepara, fíjate Bill Gates cuando se preparó. Fíjate en la política, Mauricio Macri cuando fue coacheado y asesorado por Jaime Durán Barba de 2007 a 2018. Cuando desoyó los consejos de alguien que sabe comunicación, escuchó a Marcos Peña, fíjate lo que es y como es hoy, le tocás la lengua y salta. Entonces, esos son los malos asesores en comunicación. Fíjate una película para ver, The King's Speech, el discurso del rey. Un rey por entrar en guerra con la Alemania nazi, que tiene que anunciarle a su pueblo que va a entrar en guerra, y es tartamudo. Si ese rey pudo hablar en público, por la radio, y transmitir confianza a su pueblo, todos podemos hablar bien en público. Ok, Mario, if you need help to talk with Miami, I will assist you at any time, in any moment. Bueno, mirá, venís como traductor oficial, haces el traslante simultáneo. Traductor no, que ahí estudian más que yo. Pero sí para hablar. Sí, no, pero yo no, yo voy a la colonia hispana. Hay muchos colombianos, muchos venezolanos, muchos argentinos. Lamentablemente nos vimos enlutados estos días por el derrumbe de la torre allí en la zona de Miami, al 8000 de la avenida Collins. Pero es casi Latinoamérica, el sur de la Florida. Después para arriba, no, de Orlando hacia el norte, no tanto, pero de Orlando para abajo, es que es tierra nuestra, se habla en español. Si entras y no hablas en español, te miran raro. Te miran raro, sí, sí, sí. Hablas la lengua de pizarro, te dicen. Guillermo, ¿y cómo te reinventaste vos? Acá Mario nos contó, ¿cómo fueron este año y medio? ¿Y cómo avizorás el futuro? Bueno, no, no, hicimos demasiado falta que me reinvente. O sea, el Zoom fue la herramienta fundamental para seguir dando clases en Olos. La escuela de counseling siguió lo más bien a través del Zoom. Mis consultantes y mis pacientes a través del Zoom. La radio la hago a través del Zoom. Y bueno, la vida atraviesa por el Zoom y tratando de tomar los pedacitos para salir que siempre hemos tenido. Pero decinos de qué se trata un poquito más, de Olos, que es, lo nombraste así al pasar, y de Symphony, de la radio también. Bueno, Olos es la primera escuela oficial de counseling en la Argentina, que counseling es una profesión que ayuda a las personas a transitar los conflictos o las crisis que surgen por el simple hecho de haber nacido, de ser un existente en el mundo y que no cursen una patología que implique psicoterapia con un psicólogo, psiquiatra con un psiquiatra. Es una carrera de tres años con un título oficial que está creciendo muchísimo en la Argentina porque la sociedad argentina necesita ayuda psicológica desde el punto de vista de una persona que se focaliza en la salud y no en la enfermedad. Y bueno, es una carrera que anduvo igual, con mucha demanda, porque... Está creciendo mucho. Con el tema de la pandemia hay muchísima gente que quiere estudiar. Mucha gente que quiere estudiar y mucha gente que quiere ser consultante, que tiene estos problemas que, no sé si es para un psicólogo, como decías vos, pero necesita una ayuda, un sostén, un bastón. Sí, sí. Poder ver de qué manera puedo transitar esta nube en la cual estoy envuelto, cómo puedo atravesarla y cómo puedo encontrar esa fuerza que tiene todo ser humano, que a veces cree que no la tiene. Bajamos los brazos. Una de las razones por las cuales tenemos mucha mortalidad en terapia intensiva es porque después de una reclusión tan larga, mucha gente ha bajado los brazos en la Argentina. Qué feo. Es verdad. Y muchos negocios han cerrado y por eso tenemos que decirlo, tenemos que visibilizarlo, como lo debés saber hacer en Symphony. Estás los lunes también. También los lunes de 14 a 15. Apuntando el vicio. Que tanto arranqué con vos en Botiquín Espiritual hace muchísimos años. Y bueno, sí, en Symphony es una mirada humana de la realidad, es un poco lo que me proponés que haga en este programa. Y tratar de advertir desde lo que te pasa por la piel, cómo salir adelante, cómo encontrar un camino, cómo ante la desorientación volver a reorientarte, conectarte con eso que te pasa, acercarte a esa nube que tenés y no pretender rechazarla, vivir la experiencia de lo bueno como vivir la experiencia de lo no tan bueno para poder atravesarlo. Vivir la experiencia y atravesarlo. Es la vida misma la que tenemos que ir analizando. Mario preguntaba fuera de aire, Guille, qué estabas haciendo, dónde te podíamos escuchar. Y Mario nos dijo, ¿Tenés un rato largo? Pero por lo menos para contarle a nuestra audiencia. ¿Cuántos programas tenés? Vamos simple. Si tenés LinkedIn, ponés Mario Caira, me buscás en LinkedIn y ahí tenés todo. Damos clases de oratorio en la Universidad de Palermo del año 99. Bien. Ponés Mario Caira Travel, vas a darnos la página de destinos y turismo. No vendemos pasajes, mostramos destinos, eso es nuestro método. No competimos con las agencias de viajes, ni mucho menos, no es lo nuestro. Y nuestro corazón esencial desde hace tres años casi el 90% de nuestra actividad está en la capacitación, en los cursos de formación profesional. MarioCairaOratoria.com MarioCairaOratoria.com Y en Miami, que vos contabas, tenemos desde hace más de un año un programa en NM Miami, una radio allí en Miami, que se llama Emprendedores, donde mostramos y contamos los casos de emprendedores de toda Iberoamérica, España y Latinoamérica y Colonia de Hable Hispana de los Estados Unidos, que se emite los días jueves 5pm, ahora de Miami, live, y después se repite en podcast, en Spotify, estamos en Instagram, estamos en todos lados. Es un poco todo lo que estamos haciendo y vivir en la Argentina, que no es poco trabajo, querido amigo. Me gustó el remate, ¿no? Y vivir en la Argentina, querido amigo. Bueno, agradecerte Mario por esta entrevista, por esta charla, por estos consejos que nos das día a día, por formar parte del grupo de periodistas tan generoso que atrás tuyo está trabajando constantemente, muchísimos, que agradecemos esta nota con Mario Caira. Te mando una besa. Vamos a agradecerle cortito a la gente, no es chivo, venía caminando por Santa Fe y Uriburu. Digo, ¿dónde tengo un lugar en silencio en Santa Fe y Uriburu para que no salga ruido, para que se pueda hacer la conexión? Y la gente del Trébol, justo acá en la esquina, y voy a pagar el café, todo, no hay canje, no hay mangaso ni nada, me dieron la sala que era para fumadores que está cerrada, me prendieron las luces, puerta cerrada, mirá, es un estudio de radio, mirá. Increíble. Tengo mi cafecito, mi alfajor vegano, promoción 280 pesos, café doble más alfajor vegano. Sos un genio, maldito, gracias. Y también despido a Guillermo García Arias con esta mirada que viene de la mano, te acaba de dar un pie terrible, ¿no? Mario Caira con lo que dijo. Sí, vivir en la Argentina nos da una licenciatura en catástrofe. Ay, Dios santo, en emergencias. Somos todos licenciados en catástrofe. En incidencias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Este es tu lugar, Guille, gracias por estar acá, gracias a ustedes también por formar parte de este Acceso Directo. Acceso Directo con Mario ya quedó en tu computadora, en tu celular, ya quedó. Guardátelo, Acceso Directo y nos estamos reencontrando pronto. Muchas gracias. Esto fue Acceso Directo con Adrián Filinich.